a priori creo que está muy bien trazado y que va a tener buenos resultados estoy seguro de que va a haber un éxito en la corrida yo sé que la plaza se va a llenar de antemano la gente está digamos predispuesta en el momento que ha visto en los toros que han elegido y la seriedad de los toros y luego si me viste alguno un poquito emilio lo va a reventar el semental es un semental ya contrastado que ha tenido varios toros incluso madrid en sevilla ha tenido algún toro premiado de la misma familia pero bueno a priori has elegido un toro ya que es uno solo pues te picas encima con los compañeros quieres quedar bien si triunfas pues me va a tener una repercusión tremenda entonces uno siempre quiere elegir estuvo con parte de la empresa mi padre también ha metido un poco mano en el libro y ha elegido un toro que a priori bueno pues tiene un pelaje tan espectacular como podéis ver y creemos que de confianza